Sonora Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Lao Tse. Lao Tse es uno de los filósofos más importantes de la historia de China y la filosofía mundial. Y se cree que vivió entre los siglos VI y IV d.C. Es la figura más importante del taoísmo y se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching, su texto esencial. De acuerdo con este libro, el Tao, el camino, es el cambio permanente y esta es la verdad universal. Hoy lo recordamos por su sabiduría. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza. Mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. Híjole, por supuesto que aquí vamos a discutir mucho en torno a la precisión de las palabras y la traducción. ¿A qué le llamamos fuerza? ¿A qué le llamamos coraje? Mira, no importa. Olvídate un poquito de ese punto preciso de la frase. Y vamos a centrarnos meramente en la idea de que hay dos estructuras, dos sistemas en torno al amor. El amor que recibo y el amor que doy. Vivimos en una época en la que hemos glorificado la idea de que alguien nos ame. De nosotros estar siendo los que recibimos el amor. Ay, entonces el amor me da y me inspira y me lleva y me cae. No, qué maravilla recibir amor. Y claro, de hecho, te tengo que decir que es uno de los alimentos emocionales fundamentales de nuestra vida. Desde que nacemos, no sé si te has fijado, pero a los bebés, algo que hacemos desde que nace un nuevo ser vivo es estarlo amando. Y eso lo nutre cognitivamente, emocionalmente e incluso tiene implicaciones físicas el amar a un bebé. Y entonces agarras y le dices. Ay, mi amor, es que mira qué cosa más hermosa. Y eso tiene implicaciones cognitivas y mentales súper importantes en el desarrollo de los menores de edad. Sin embargo, ese alimento que vamos teniendo conforme vamos creciendo, lo podemos ir dosificando. Y no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo recibiendo amor y reconocimiento y afecto y que me apapachen y que me digan que qué guapo, que qué bárbara, que qué linda, que no. Pero es de hecho mucho más importante aprender a lo largo de nuestra infancia y hasta nuestra vida adulta para luego volverlo una pieza más importante y central. El aprender a nosotros amar. El amor es este factor emocional que te lleva a cuidar al otro y a desarrollar tu capacidad de servicio a través del otro. Y puedo referirme al otro como la otra persona o la otra actividad o el otro objeto. Tú puedes amar a tu auto y eso es bueno para ti. Te hace bien a ti. Te refresca, te genera creatividad, te ayuda a enfocarte, a dar lo mejor de ti, a sentirte bien, orgulloso, orgullosa. Claro, y puede ser un auto y le pones el amor necesario. Y en este amor que estoy dando, puedo también amar una actividad, mi trabajo, mi deporte, el ayudar a los demás, lo que tú quieras. Pero además puedo amar a alguien en especial, a mis padres, a mis hijos, a mi pareja. Pero cuando yo estoy imponiendo este amor en mi vida cotidiana, yo voy a tener ese amor de regreso, pero no porque las otras personas me amen, sino porque me hace bien a mí. Es como que tú condimentas tu propia comida y entonces la pruebas y dices, oh, esto sabe bien rico. Pues sí, y te nutre más todavía. Entonces, cuando tú logras identificar que claro que es importante que los demás no reconozcan y nos quieran y nos apoyen, pero que es mucho más importante que nosotros le pongamos amor a nuestra vida, a nuestros objetos, a nuestras actividades y a nuestras personas, te cambia la vida por completo. Dejas de ser una persona que necesita para convertirte en una persona que puede dar y no hay nada mejor para tu autoestima, no hay nada mejor para tu autoconcepto que entenderte como alguien que puede amar a los demás. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar profundamente a alguien te da coraje. Repite esta frase durante tu día y pregúntate cómo puedo utilizarla hoy. Sonoro Sonoro